No es un insulto que digan que una persona es gay. Entiendo que no lo sea y que te moleste, pero no es un insulto que le digan gay. No, es que yo no estoy hablando de eso. Hablando de la mentira. De la mentira, de meterse a la sexualidad del otro. Definimos eso. No, pero hubo una etapa en la que te enojaste, más allá de la mentira, como que te enojabas. Por ese lado digo, no, 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 nunca me enojé, siempre la tuve clarísima. Y aparte, por ejemplo, el día que hubo la pelea en el piso, o la discusión, donde ya y después de que ya habían pasado cuatro parejas, sale a decirme a mí, no sé qué, porque ni me acuerdo de la bronca que me dio, cuando ella acababa de decir, livianamente, que no confiaba en la pareja. Y yo le dije, ¿qué necesita verlos teniendo sexo o qué, para que vos, que no sé quién sos, te quedes conforme? Y dice, bueno, igual yo también tengo una amiga lesbiana. O sea, estaba haciendo lo mismo, supuestamente, que yo para todo el mundo había hecho, ¿entendés? Es decir, tengo toda mi tribuna que son gay. Pero yo no lo dije con esa maldad y con ese sentido. Yo lo dije, ahí está. Miren, vinieron todos mis fans que me siguen. Son todos gays, los amo con toda mi alma. Fue con el corazón, no con la maldad. Pero la gente, como le gusta revertir todo y cambiar todo, es siempre la maldad primero. Siempre ven todo con la maldad. Puedo en el video un segundo donde yo me salgo de una gente que me está protegiendo para que no me maten, digamos, que ahora ya voy a hablar con la producción porque necesito seguridad. Porque si a mí me llega a pasar algo así de chiquitito, va a correr acá. Esos son los responsables, Gladys. Ellos son los responsables. Idea del sur, no sé, el chato y Fede, el chato y Fede, porque Marcelo, Marcelo, él no sabe nada. Está haciendo su vida, está preocupado por sus cheques, por sus problemas graves que tiene. No, por mí. Y yo lo recontra, entiendo, y lo amo, lo amo profundamente a Marcelo. De verdad, lo adoro, lo amo, lo amo. Pero lo de abajo te boludea. Pero escuchá, a mí me llega a pasar algo en la puerta. Sí, es responsabilidad de ello, que te pongan a alguien, que te pongan para que te cuiden. Y ustedes van a ser los responsables porque a mí me hicieron de todo el viernes. Y yo le llamé al chato para decirle. ¿Y qué le dijo? Me dijo, Gladys, bueno, tranquila, ya va a pasar. No, chato, me agresieron en la esquina. Y me salvó un agente, le digo así. Y un chiquito estaba grabando un video. Así que fíjate, le digo, porque no sé qué va a pasar. Me dice, no, ya vamos a hacer que te pongan el auto en la puerta. Gladys, también se vio como tu novio, como Sebastián, le pegaba a un fanático también. No. En defensa fue eso. Pero no, no, no. Ya vi todo el video. No, no, no le pegó. Nunca le pegó. Se nota.